Sexta agrupación de este tercer día de preliminares vienen desde Peñarroya, Pueblo Nuevo. En 2010 los legionarios de Belmón. El año pasado te equivocaste. El año pasado el mago. Legendario. Legendario, nada más. Belmón, no legionario. Legendario de Belmón, he dicho ahora. He dicho legionario. Claro, igual que el año pasado. Vamos a arrancar. No, 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 no. Corta, corta, corta. Legendario. Venga. Vamos. Sexta, ¿no? Hemos dicho. Venga, sexta agrupación de este tercer día de preliminares de Peñarroya, Pueblo Nuevo. En 2010, legendarios de Belmón. Eso es. En 2013 el mago. El mago. Y este año pues viene Un Cuento Interminable. Interminable. Cuéntame, director, ¿qué nos trae y aparte de un tipo trabajado, bonito y elegante? Pues eso, El Cuento Interminable que vais a escuchar ahora. José Manuel. Lleváis viniendo ya varios años a la ciudad, al concurso, ¿qué os parece? Bien, hombre, nosotros disfrutamos mucho todos los años, por eso repetimos, si no estuviéramos a gusto seguro que nos volveríamos. ¿Incorporaciones nuevas? Incorporaciones nuevas tenemos, no nuevas, sino uno que vuelve, que es aquel señor, Pepe, enfócalo, Pepe. Él ha salido otros años, pero llevaba tres años sin salir y vuelve con nosotros. En el repertorio, ¿qué llamamos que podamos destacar? Pues bueno, hoy para destacar tenemos un paso doble a la independencia de nuestros amigos catalanes. Bueno, pues, ¿qué quieres, que nos quedemos con ese? Sí. ¿O no te recomiendas algo más? Sí, sí, ese, ese. En vez del cuple ponéis ese. ¿Seguro? Sí. Bueno, pues, de Peñarroya, Pueblo Nuevo, aquí llegan este cuento interminable, este cuento interminable que nos va a traer hasta el escenario, pues aparte del colorido que están viendo grandes voces, buenas letras, y qué mejor manera de ver esto y de comprobarlo que escuchando lo que aquí les traemos. Gracias. Suerte. Gracias a vosotros. Gracias. Gracias.